A partir de ya la reunión comienza, radio y prensa agradecidos por la asistencia A SPL y The Hack, oyentes de rap, también a Fromac y Kill Beats, pues sin beats no tienen ciencia Saludo fraternal a mis demás colegas, quiero felicitarlos porque el rap de aquí no juega Pa' nadie sorpresa que cada día más se pega, rendir nos nega, todo lo contrario, seres que quedan Pero yo no trabajo como otros bregan, yo no estoy influenciado por estrategas Yo soy Ejal Tobago y si algo me da cal y hueva, simplemente no lo hago porque entonces no me queda Como quiero lo criminal de ser rapero, es que nadie me dice nada porque soy sincero Si no había sacado otro disco fue polvo chinchero, pero cuando me lo propuse derretí el tintero Y bueno, uno de tantos puntos que tratar queremos es que en esta ocasión tan fenomenal celebro Mi nueva producción con un sonido más negro que se llama como siempre porque ando de vuelta al pueblo Estoy claro que había tardado, esto va dedicado pa' lo que habían esperado Pa' las causas del gueto y de urbanización de al lado, mil gracias por seguirme y espero sea de su agrado Pela, a capela, por favor Si, si, adelante Mucho gusto, Luisa Pérez, CNN en Español ¿Por qué le diste ese título a tu nueva producción? ¿Algún motivo en específico? ¿Tiene alguna alusión? Bueno, los toques ya no animan Los pocos que pagan entradas van a esa blaue, bonata y mijique patina Por eso preferí el peblito y sus esquinas Un camión como tarima y que me escuche el pura y la vecina Pela, Iván Gutiérrez, Radio América Latina Escuche bien, dijiste que los toques ya no animan ¿No se supone acaso que los raperos se inspiran de gente con puño arriba cuando están en la tarima? Bueno, bueno, me retracto, no es que ya no animen Es que hay una plaga que es necesario que se extermine ¿No has ido a un centro comercial un lunes para un cine? Los hipster con snackback Bueno, ese es el especímen Sí, es ese que te dice que te sigue Que exhiben las menciones, los RT que recibe De esos que te persiguen corriendo con sus convives Pero tan solo es una etapa, no se lo viven Y no cuadra, eso sí que no cuadra O si no, entonces están las gato ensañeras con que ahora te hablas Que tú la ves de lejos y pareciera que me hablan Y cuando menos te lo esperan por el brazo te agarran Oh, dijo una foto, bolsa Ay, ¿cómo no me la tomo? ¿Te puedo decir una copia? Sí, dime la plomo Es que yo estoy muy penosa Discúlpame, ¿cómo? Si frito le das una rima para mí, te la dolo ¿Qué? Demonios, estos carajitos están fritos del coco Los odios nos cierran el pico y parecen un moco Ninguno escucha rap, solo coleccionan fotos No saben absolutamente una mierda de nosotros La capela, nosotros somos de un programa educativo Debes calmarte, te pusiste un poco agresivo Estamos transmitiendo esta reunión directamente en vivo ¿Quisieras dar un mensaje a todos nuestros amigos? Sí, niños, en unos años esto va a estar convertido En una industria de hip hop más grande que Estados Unidos Algún día cuando no estemos queremos contar contigo Para continuar con la misión y que esto siga vivo Así que pórtense bien para que del montón se distinga Y vamos a cuidar la vaina, vamos a vacilar de pinga No se haga un picatorta o una singa que singa Y dile no a la fucking farándula que esa mierda es chinga Es gracia, es evidente que eres un joven consciente Y eso es difícil de creer a veces para la gente ¿Qué opinas de esos padres que tildan mal influyentes? Para sus hijos el rap por su mensaje irreverente Bueno, hay niños que compran el rap como si tuvieran venta Y hacen creer a mamá que nuestro hablar le representa Mamá lo toma a pecho y no juzga sin darse cuenta Ese es el culano rap que lo induce cuando inventa Cambio de personalidad, también de vestimenta No se echa la culpa de la droga que le encuentra Señora, eso él es mi peo si su hijo se inyecta Póngale preparo y no le echen la culpa a nuestras letras Mira, soy del consejo comunal de aquí del frente Y yo no me creo que supongo mensajes conscientes A mí me parece una cuerda de puro delincuente Que están corrompiendo con su mierda los adolescentes Oh, mire, maleducado, puedo hablar lo que quiera No estoy al frente de su casa, usted está al frente de mi acera No sabe nada y por aguadas tampoco se entera Si estás pendiente puro de andar viendo vida ajena Ya que dedica tanto tiempo a la chismoseadera De casualidad usted no fue quien llamó la perrera Porque esos chamos que estaban rayando en la vereda Los metieron presos y tuvieron que dar unas monedas Le explicaré el sistema, cómo está la vaina afuera Estamos apoderados de casi toda la esfera Recuperando espacios a punta de cantadera El hip hop de la nación en este momento se apodera ¡Espela! Somos el canal nacional emblema Muy buena la respuesta que le diste a la abuela Es cierto que está arrasando el rap en Venezuela Se producen sus eventos, se fabrican sus franales Nah, bueno, no te dejes engañar, amigo mío Si es cierto, como dices tú, el peo está prendío Pero por ende siempre salen, algunos salíos Queriendo chupar la teta por la que otro se ha jodío Claro, porque ahora todos tienen un proyecto Todos quieren dinero, todos ven futuro en esto Pero como no aportan nada al movimiento Se mamarán un huevo y el mérito será nuestro Y me disculpan lo violento Esto va con ustedes, señores productores de evento Que van una palabra y después vienen a echar cuento Siempre terminan estafándome un tanto por ciento No necesitamos absolutamente un coño Porque somos independientes Ahora si quieren estar pendiente Porque se dieron cuenta que para la gente somos influyentes Es más y últimamente yo no sé ni qué hago aquí faranduleando con todo este pocote gente Yo vine fue a presentarle mi disco a toda la gente Así que cállense la boca y continúo con lo siguiente Así que, como iba diciendo antes de haber parado Y continuando con la noticia que había anunciado Esto va dedicado para los que habían esperado Bill, gracias por seguirme y espero sea de su agrado